Insoportablemente libres, dice la voz, detrás del paisaje cercado en la curva junto a los matorrales, justo en ese hueco tuve un sueño de los cadáveres, algo muy sencillo, un montón de fiambres en el atardecer. Pero entonces uno de ellos dijo, no te asustes, soy el libro de los gitanos, voy a revelarte dos cosas antes de seguir por la línea, te lo resumo, la libertad y la pobreza eran una bandera, la bandera de quienes cayeron en la curva.